Hola, mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero darle las gracias a todos por el apoyo, el cariño, el amor, los mensajes lindos que día a día me dejan, por todos esos me gusta. Gracias, sinceramente. Aquí les traigo las respuestas del chat de ayer. Quiero pedir disculpas porque no pude hacerlo en la mañana, se me complicó un poquito. Ustedes saben que a veces uno pone y Dios dispone, ¿verdad? Fueron cosas que pasaron y que tuve que salir de un pronto y la verdad que me tomó más de lo que pensé. Realmente pido disculpas y trato de siempre mantener mi palabra. Si digo que voy a leer a cierta hora, trato de hacerlo. Pero ustedes saben que en estas situaciones, en este trabajo espiritual, ¿verdad? A lo que me dedico yo es algo, si sale una emergencia, tienes que salir, alguien te necesita, tienes que hacerlo. Así que pido muchas disculpas, sinceramente. Vamos a ver, vamos a ver a empezar con Isabel Medroms Dumour. Mami, vale la pena esperar a mi persona especial. Vamos a ver, mami. Vamos a ver si vale la pena esperar por esa personita especial. La templanza y la torre. Mira, aquí hay muchas situaciones de afuera que están empañando el progreso, ¿verdad? Pero aquí hay amor, amor verdadero. Y aunque estas dos cartas salieron una negativa y positiva, que es neutra, que te está diciendo, bueno, mira la situación de un punto de vista diferente y tú tomas la decisión, ¿verdad? Porque en este momento te salen dos cartas, una negativa y una positiva. Pero yo, afuera de esto que tú estás mirando, voy a cerrar las cartas y te voy a decir que va a haber una reconciliación y van a haber avances. A pesar de que él está así, viene una reconciliación arriba del colgado. Así es que en mi intuición, dejando las cartas aparte, te puedo decir que sí, con firmeza. Ustedes vuelven otra vez. Él te vuelve a buscar. Sí, vale la pena. Ok, mami. Hey U Lugo. Judy Oliver va a buscarme pronto. Llevo tres meses esperando que se acerque. Vamos a ver, mi amor. Vamos a ver si él te va a buscar pronto. Tú tienes ya tres meses esperando por esta personita. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Bueno. Te tienes que esperar más. Esta persona va a avanzar muy lentamente. Esta persona siente que hay mucho obstáculo entre ustedes. No sé si es algo que ver con lejanía. Hay algo aquí, hay como una diferencia de tal vez de lugar, puede ser de edad. Hay algo aquí, una diferencia. Hay terceras situaciones que están empeñando el avance. Esta persona se está tomando su tiempo y quiere estar solo en este momento. Quiere pensar. Dale su espacio. Deja. Deja. Porque las cosas se van a tornar a que ustedes van a empezar la comunicación de un momento a otro y van a empezar a avanzar. Ok. Así que, mami, date tranquila. Tienes que darle un tiempo. Ok. Darle un tiempecito. Mari Bella. Mami, quisiera saber qué ves con Uriel Ramírez. Estuvo interesado en mí. Me pidió ser su novia, pero luego no le vi interés. Y lo mandé lejos. Y lo mandé lejos. Él sabrá bien de su corte. Él sabrá bien de su corte. ¿Qué siente por mí? Mari Bella. Mami. Tú estás haciendo tres preguntas con un amarillo. Lamentablemente, yo nada más puedo responderte. Te voy a responder la primera. No es, mami, es que si lo hago por ti, si te la respondo todas, te voy a tener que hacer una lectura como quien dice mini personalizada. Son demasiadas preguntas. Y si te lo hago a ti, voy a tener que hacérselo a todo el mundo. Ok. Así es que no es por nada. No te sientas mal. Pero te voy a leer la primera que quisiera saber qué ves con Uriel Ramírez. Estuvo interesado en mí, pero me pidió ser su novia. Bueno, vamos a ver, mami. Tú y Ariel. Vamos a ver si va a haber un futuro en esta relación. Vamos a ver. Claro que sí. Ten paciencia porque vienen encuentros, vienen comunicaciones, vienen avances en la relación. Ok, mami. Así que ya sabes. Te quiero mucho. Y es algo que se va a dar pronto, mami. Es algo que no se va a dilatar, no se dilata mucho. En uno, puede ser un día, una semana o un mes. Aquí hay muchas situaciones que hay que sanar primero. Tienen que hablar calmadamente para que las cosas no se te tornen un poco más difíciles. Ok, de lo que ya están. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver ahora con Jesslyn Iglesias, mi muchacha hermosa. Hola, mami. Judy. Estoy conociendo a Lance Johnson. ¿Cómo ves las cosas? ¿Me va a acompañar a la fiesta de mi trabajo el mes que viene? Vamos a ver, mami. Vamos a ver si vienen avances de ustedes para que ustedes salgan, que se conozcan. Vamos a ver. Jesslyn Iglesias, mi muchacha linda. Vamos a ver. Vamos a ver, mami. Mira, tú le gustas mucho. Y vienen avances, sí. ¿Ok? Tú quieres avanzar con esta persona, te cae re que te viene. Esta persona también va a buscar también avanzar contigo. Aquí viene un nuevo comienzo entre ustedes, con fuerza. Es una relación que no viene en base firme. Porque esta persona tiende a perder mucho la fe. No tiene como mucha fe en relaciones. Parece que ha tenido sus situaciones anteriores. Y no quiere como dar sus sentimientos mucho. Quiere como mantener como la fe y la esperanza, pero como que se pierde. ¿Ok? Es una persona que perdió la fe por algo. Es una persona también que puede venir firme en tu vida. Pero también tiene un pasado atrás en su mente todavía. ¿Ok? Así es que esta relación yo la veo que es un 50-50 por ahora, mami. Esta carta tenía que salirte positiva y te salió un tanto negativa. Esta carta te tenía que salir positiva y te salió positiva. Así es que, y las otras te salieron muy lindas. Ustedes van a tener una relación. Ustedes van a avanzar un poco y todo. Pero yo veo que este hombre viene como con miedos. Viene como con poca fe. Viene con poca fe. ¿Ok? Aquí yo veo la fiesta. Vamos a ver. Vamos a tirarte una cartita. Nada más para saber si te va a acompañar a la fiesta. Vamos a ver. Vamos a ver si él va a ir contigo a esa fiesta. Claro que sí, mami. Y eso es inmediatamente en uno. Puede ser un mes. Bueno, tú dices el mes que viene. Claro que sí. Es un sí rotundo. Él te va a acompañar. Yo pienso que sí te va a acompañar. ¿Ok? Un 80% te acompaña. ¿Ok, mami? Bueno, vamos a ver ahora. Carla. Mami, te quiero mucho, Jesslyn. Carla Aliaga. Aliaga. Judy Bella. Yo soy Tauro. Y quiero saber si el que es Tauro siente algo por mí o ya no. Bueno, mami. Aquí se volteó la fuerza. Lo que quiere decir que la fuerza es sentimientos. Sentimientos fuertes. ¿Ok? Uniones fuertes. Según lo que tú preguntas, se volteó esa carta. ¿Ok? Y eso es lo que te voy a decir que sí. Esta persona realmente... Sus sentimientos hablan de una cosa. Hablan de que sí te ama. Pero esta persona tiene muchas situaciones. Aparte de ti, esta persona viene con cosas del pasado. Y viene con muchas dudas. Una persona que ha vivido muchas situaciones difíciles. Y es difícil empezar una relación y a creer. Creer de nuevo. Vamos a ver cómo se desarrolla. Pero sí. Él puede que sientas mucho amor por ti. O puede sentir mucha atracción. Un cariño grande. Parece que se ha identificado. Se ha conectado mucho contigo. Pero ten cuidado con esas dos cartas que el corte hizo. ¿Ok, mami? Ten cuidado. Los ojos abiertos. Bueno, vamos a ver ahora. Me voy con... Zulma López. Hola, hermosa. Quiero saber si Oscar Valladares de Acuario volverá a buscarme. ¿Volveremos a estar juntos? ¿O esta relación ya se terminó? Soy Zulma de Acuario. Y tú preguntas por Oscar Valladares. Él es de Acuario también. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver si aquí hay futuro. Si te va a volver a buscar. Vamos a ver si te va a volver a buscar esta persona. No ahora, mami. Esta persona tiene muchas dudas. Pero va a haber un nuevo comienzo entre ustedes. Claro que sí. Pero no ahora. Te tiene que esperar. Esta persona parece que está lidiando con situaciones del personal. No sé si es una relación de tres. Pero me muestra como algo así. Ok. Qué lástima que nada más pagarte la amarilla. Me hubiese gustado tirarte más carta, mami. Erika Hurtado Castro. Judy Preciosa. Mi ex Mario me desea o habrá intimidad. Viajaremos este año. Ambos somos de Aries. Vamos a ver, mami. Erika Hurtado Castro. A ver, mami. Si te desea y si habrá intimidad. Mami, mira. Te sale una carta muy positiva. Pero te sale también la luna. Que quiere decir dudas. Esta persona lo ha pensado. Pero tiene muchas dudas. Ok. Tiene muchas dudas. Pero parece que sí van a viajar. Parece que ese viaje se da. Si él logra aclarar estas cosas negativas que tiene. Estas dudas. El viaje se puede dar. Oíste. Y él un ex tuyo. Sí. Él un ex. Él alguien de tu pasado. Bueno. Pues tú me haces saber después. Vamos a ver, Erika, cómo te va. Ojalá que él pueda limpiar esas negatividades y esos miedos que él tiene. ¿Verdad? Vamos a ver ahora Giovanna. Hola, Judy. Quisiera saber si regresará con mi... Si regresaré con mi ex, Roberto. Ambos somos de Scorpio. Ok. Giovanna pregunta por su ex de Scorpio. Vamos a ver. Vamos a ver. Claro que sí, mami. Un sí rotundo. Un sí rotundo. Ok, mami. Sí. Vienen avances. Regresarán. Sí. Vamos a ver cuándo. Vamos a ver qué tiempo más o menos. Ojalá que no se dilate mucho, mami. Porque por ahí ya viene diciembre. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. En tres, mamá. En cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Ok, mami. En cuatro. Él se va a comunicar contigo en cuatro. Puede ser que para las Pascua. Cuatro semanas. Este lazo aquí me habla mucho cuando yo lo abro de las Navidades. Así que para Navidades puede haber una... Antes de la Navidad puede haber una reconciliación y ya va a haber avances. Ok. Aquí hay sentimientos, mami. Y las cosas se van a dar, pero despacio. Ok. Un besito, mi amor. Bueno, vamos a ver. Judy Palencia. Dice, hola. Quisiera saber si mi ex santo de signo de Libra aún me ama. Y si me buscará antes que termine el año. Vamos a ver, mami, lo que yo te puedo decir según las cartas. Pero para una pregunta así, tienes que pagar por lo menos una naranja para la próxima vez. Ok, mami. Porque yo nada más te puedo dar una respuesta. Vamos a ver. Tú eres Judy Palencia y pregunta, mi tocaya. Y pregunta si santo de signo de Libra aún te ama. Vamos a ver. Claro que sí. Te ama mucho. Se te cayó la carta del amor. Claro que sí. Mami, vienen avances aquí. Sí. Sí te va a buscar antes de que termine el año. Claro que sí. Vamos a ver. Vamos a ver el mago dónde está. Claro que sí, inmediatamente. Un día, una semana o un mes. Se tardará para buscarte. Ok, mi amor. Así que muchas felicidades para ti, mi reina. Un besito. Vamos a ver. Joe Josephine Guzmán. Hola, linda. Quiero saber si mi ex vuelve y qué siente por mí. Soy Géminis y él, Luis Canse. Vamos a ver. Tú eres Géminis y preguntas por Luis Canse. Vamos a ver, mi amor. Ahora mismo hay situaciones aquí. Estos sentimientos están encontrados. Hay muchas dudas aquí. Tiene deseo de avanzar. Yo diría que sí tiene sentimientos. Porque el que quiere avanzar es porque tiene sentimientos, pero está bloqueado. Así es que, mami, y también te salió esta carta que es la fuerza y te estás preguntando por sentimientos. El amor es fuerte, pero aquí hay mucho bloqueo con inseguridades y miedos que hay que primero tratar. Ok, mami. Así es que, bueno, ya sabes. Un besito. Alejandra Cortés. Hola, Judy. Quisiera... Nuevo comienzo. Hola, Judy. Quiero saber cómo me va a ir en el amor. No tengo pareja. Vamos a ver. Ahí viene un nuevo comienzo para ti, mami. Claro que sí. Un nuevo comienzo para ti. Vamos a ver. Mira, viene un nuevo comienzo. Es una persona que va a avanzar contigo, pero esta persona viene con situaciones pasadas. Viene con frustraciones pasadas. Así que aquí te puedo decir que tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia porque esta carta aquí me dice que esta persona tiene que sanar. Hay muchas situaciones de afuera influyendo en que esto pase. Ok. Aquí hay muchas situaciones, muchas habladurías, muchas incertidumbres, muchas personas metiendo tal vez, o puede ser situaciones de afuera. Bloqueos en la comunicación o tal vez esta persona está aconsejando, tal vez distancia. Son situaciones de afuera. Ahora mismo no, tiene que esperarte. Ok, tiene que esperarte. Andy Carrasco Oficial. Quiero saber si me van a echar de trabajo o me dejarán terminar mi contrato. Andy Carrasco Oficial. Quiere saber si le van a echar de su trabajo o le dejarán terminar su contrato. Vamos a ver, mi amor, es un sí o no solamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Andy Carrasco Oficial. Si va a ser echado de su trabajo o va a continuar. Vamos a ver. ¿Continuará su trabajo? ¿Sí o no? ¿Continuará en su trabajo? ¿Va a terminar su contrato? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Y no solamente eso. Puede tener el chance de que te puedas quedar. Ten paciencia y ten fe. No pierdas la fe. Ok, no pierdas la fe. Aquí parece que tú estás tratando con situaciones difíciles. Con una persona que se impone a tener fuerza más que tú. Parece que es otra persona. Puede ser de un signo de libra. Ok, un signo de aire. Esta otra persona. Así es que dale, date tranquilo. Date tranquilo que las cosas con calma y paciencia y con fe pueden lograrse cambios. Ok, todo depende de cómo tú te comportes. Bueno, vamos a ver. Janet Castro. Hola, Judy. Espero estés bien. Quiero saber si lo mejor es cerrar página con Tauro. Yo soy Géminis. Janet Castro quiere saber si cierra página con Géminis. Con Tauro. Perdón, tú eres Géminis. Con Tauro. Vamos a ver. Tú Géminis y él es Tauro. Vamos a ver. Tú quieres saber, Janet Castro, si ya debes de cerrar página. Mami, mira, ¿por qué? Vienen avances importantes aquí. Solamente que tienes que tener un poquito más de paciencia. Date tranquila. Ten un poco más de paciencia. Ok. Vamos a ver cuándo va a pasar esto. Si es pronto o si tienes que esperar mucho. Cómo es la situación aquí. Vamos a ver. Tiene que esperarte cuatro, mami. Cuatro. Ok. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro días, cuatro semanas o cuatro meses. Es un cuatro. O un cuatro, el cuatro de un mes. Vienen avances, sí. Te tienes que esperar un poquito, nada más. Ok. Pero vienen. Claro que sí. Ojalá que sea para diciembre, mamá. Bueno, vamos a ver ahora con Lucy Taminda. Hola, mami Judy. Quiero saber si mi esposo, parece que Catalina no me lo pasó bien. Hola, mami Judy. Quiero saber si mi esposo, Juan Guzmán, ha tenido intimidad con esa otra mujer. Él me dice que no. Y si él va a regresar conmigo pronto. Mami, yo no tengo tu nombre, pero creo que te llamas Lucy. Lucira. Bueno, me voy con Lucy. Lucy quiere saber si Juan Guzmán ha tenido intimidad con otra mujer. Que él es tu esposo, ¿verdad? Aquí hay terceras situaciones. Va a regresar contigo, sí. Pero aquí hay situaciones de afuera en este momento. Tercera persona pueden ser. No me habla de un engaño, pero sí ha estado en comunicación y ha estado tratando a otras personas. Aquí hay situaciones de afuera bloqueando el progreso contigo. Ten fe que las cosas se te van a mejorar, pero tienes que tener fe. Ok, y estate tranquila, no le reclame ni nada, déjalo. Déjalo, demuéstrale como que realmente, imagínate, mami, qué vas a hacer. Estate tranquila y espera. Ok. Biri Arellano. Hola, Judy. Quisiera saber cómo se siente Ronald de Acuario en este tiempo que no hemos hablado. Y si pronto habrá comunicación. Gracias, hermosa. Ok, mami. ¿Cómo estás, mi reina? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se siente. Ah, bueno. Vienen cambios. Cambio positivo con firmeza. Esta persona te está valorando y esta persona va a buscar una comunicación contigo. Vienen cambios en la comunicación. Ok. Con firmeza te sale que van a ser momentos en que esta persona va a venir y se vuelve a alejar. Pero ya él va a encontrar la estabilidad contigo. Ok. Tiene nada más que tener fe, mami. Esperar un ratito. Ok. Bueno. En uno. Yo diría que ya en uno tú sabes algo de él. Ok, mami. Un besito, mi amor. Fulen. Fulen Romero. Hola, Judy. Quisiera saber si mi ex va a regresar conmigo. Él se llama Klaus Barrientos. Vamos a ver. Fulen Romero pregunta por Klaus Barrientos y va a regresar contigo. Vamos a ver. Claro que sí, inmediatamente. Un sí rotundo. Aquí hay amor y vienen las comunicaciones. Así es que un beso para ti, mi amor. Yo creo que ya terminé. Vamos a ver. Yo creo que sí, ya terminé. Bueno. Le deseo una noche bendecida a todos ustedes. Duerman bien. Que Dios me los acompañe. Bendecido día, mañana, fin de semana y la próxima semana y siempre. Los quiero mucho. Gracias por lo me gusta. Gracias por los comentarios. Les amo. Bendiciones para todos.